Este es el sueño de muchos niños, volar alto, surcar los cielos de la educación para llegar a un futuro colmado de éxitos, un futuro necesario para el país, para el progreso, y ese progreso sólo se logra con el esfuerzo de todos. Materializar ese sueño se ha convertido en la misión de CODETEL, quien conjuntamente con la Secretaría de Estado de Educación pondrá cerca de cada estudiante y profesor un AVE, con los medios necesarios para que suban alto, para que lleguen lejos, para que vean realizados sus sueños y satisfechos su deseo de cumplirlos. Nosotros lo sabemos, y es por eso que pondremos a su disposición 90 unidades AVE, aulas virtuales para la enseñanza en toda la geografía nacional, para cumplir con nuestro objetivo. Para llevar a cabo nuestra misión, poner alas a la educación.